Estos 25 años de hacer telenovelas para mí han sido fugaces, pero a la vez, cada vez que recuerdo cada proyecto, veo el pasar del tiempo. Y lo digo porque siempre lo hice con mucho entusiasmo, con muchísima energía, con muchísima alegría. Esos momentos son muy fugaces. Cada que hago un proyecto de telenovela hay historias, hay compañeros, hay retos, hay familias que se crean y recuerdo todas y cada una de las familias que creamos para hacer telenovelas. Tengo gratos recuerdos. Desde para toda la vida que fue mi primera telenovela hasta Juntos, El Corazón Nunca Se Equivoca, han pasado muchísimos años, pero para mí ha sido rapidísimo, ha sido muy vertiginoso. El Corazón Nunca Se Equivoca